El herido es Willy Martínez Santos, que reside en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. Él mismo recibió cuatro impactos de bala en ambas piernas, supuestamente por parte del nombrado Fausto Noel Castillo, alias Noel Elvico, en el momento en que ambos se encontraban y queriendo bebidas alcohólicas. No, estábamos en un cumpleaños y él estaba como foicejeando con otro y no es Elvico. No, estábamos bebiendo esto y no sé cómo fue y agarró y empezó a tirar el tiro, me dio un tiro primero. Cuando me dio este yo me rebale, yo buscó un colín y él cuando yo me buscó el colín me dio otro, me dio otro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde sucedió eso? Me hiciste toda la ceniza. ¿La policía dice que usted tiene otro amigo que tuvo más mal de cien? No, no, tú sabes, yo no tenía, yo no tenía, yo no tenía, yo no tenía, yo no tenía vanas, pero no era conmigo, no. Conmigo nunca había tenido problemas, porque estábamos juntos. Yo no tenía problemas conmigo, no. ¿Cómo? ¿Qué le exige a las autoridades de los delitos? ¿Cómo que hagan justicia? Dime tú, ¿por qué sos delincuentazo anda? Dando tiro donde quiera, le me dio a mí y le ha dado a pila a sí mismo. Y la policía no ha dicho nada. ¿Sabes que le dio a Vítico y conmemoro? Le ha dicho de todo y anda ahí mismo como si nadie le ha dicho nada. En el TN, Aris Mendel Antigua.